de salud, en detalle cómo se está trabajando, qué informaciones. Bueno, permanentemente hablamos de trasplante de donaciones, pero hoy nos vamos a comunicar con la de Paraná, quien está a cargo también de promocionar, de difundir. Mariana Ramírez, comunicadora del Centro Único de Coordinación de Ablaciones e Implantes de Entre Ríos, el Cucayer. Buenos días, Mariana, ¿cómo estás? Buenos días a ustedes, ¿cómo estás? Pero muy bien, muchas gracias por tu tiempo. Y desde ya al aire, te lo digo también, las mil disculpas por el día de ayer, era la entrevista, bueno, tuvimos un día bastante complicado, así que... No, por favor, por eso estamos. Bueno, Mariana, conocíamos durante el transcurso del principio de semana diversas ablaciones que se habían hecho durante el fin de semana, siete pacientes trasplantados y un trabajo del Cucayer y en Entre Ríos, que sigue siendo noticia durante todo este año referente a las ablaciones. Sí, realmente, como vos decís, este es un año más que destacado, si bien nosotros nos venimos destacando a nivel nacional a lo largo de todos los años, porque siempre hemos estado en los primeros índices de donación de Argentina, este año ha sido un año realmente para destacar todo el trabajo en toda la provincia, porque esto no es solo acá en la ciudad de Paraná, sino que también se da las donaciones de órganos en Concordia, Constitución del Uruguay, Cualeguaychú, Colón, donde es el Cucayer, pero hoy tiene unidades coordinadoras de tramplante. Nosotros desde la ciudad de Paraná también trabajamos y nos movemos a las ciudades satélites, como son Crespo, Villa Libertador, que este año también han tenido donantes, así que ha sido un trabajo realmente para destacar de toda la provincia y una concientización de todos los equipos, no solo de la sociedad, sino también de los equipos médicos, que cuando hay un posible donante cumplen con la ley, avisan al Cucayer y cumplen también con su ética profesional. Cuando no pueden hacer más nada por la vida de ese paciente, piensan en los demás, piensan en estas 7.000 personas que hoy por hoy están en una lista de espera y dan aviso al Cucayer y ahí es donde se inicia el operativo. Mariana, dijiste ciudades satélites y no escuché mal, ¿qué significa eso? Ciudades que tienen la complejidad, como se da por ejemplo en Villa Libertador o en la ciudad de Crespo, o sea, ciudades donde no hay gente del Cucayer trabajando, pero tienen la complejidad de las terapias intensivas, donde se atienden pacientes neurocríticos que fallecen en las terapias intensivas, porque para que una persona pueda ser donante de órganos tiene que fallecer sí o sí en una terapia intensiva, entonces en estos lugares se dan esas condiciones y la gente del lugar es la que da aviso al Cucayer y el Cucayer se traslada para empezar el operativo, realizar el certificado de defunción, constatar la muerte y ahí se da inicio, ¿no? Pero es muy importante, por eso te digo, la concientización no solo de la sociedad, sino también de estos equipos médicos, porque no hay gente específica del Cucayer trabajando, sino que dan aviso cuando hay un posible donante. Mariana, la ley Justina ha sido también un poco beneficiosa a nivel nacional, ¿no? Pero particularmente para Entre Ríos. Sí, sí, a nivel nacional se han visto grandes cambios, provincias que por ahí antes no tenían tan buen índice de donación, se vieron este año con muy buenos números, son números, pero obviamente reflejan más pacientes trasplantados, más pacientes mejorando su calidad de vida, salvando su vida en muchos otros casos. En Entre Ríos, como yo te decía, venimos con un muy buen índice de donación allá hace muchos años, Entre Ríos ha sido una provincia pionera en el trabajo donación y trasplante, no solo desde el área médica, sino también desde el área social. Pero sí, la ley Justina ha puesto este tema constantemente en agenda, ¿no? La gente habla, consulta, pregunta, y yo creo que esto también ha llevado a que la gente se interiorice más en el tema y pueda decirle que sí sin ningún miedo. Seguro. Nosotros, siempre que van saliendo las informaciones, tratamos de una manera de darlo a conocer, como una manera de difusión también y de concientización para todos, ¿no?, referente a este tema que creemos que dar vida es lo importante, tras la lamentable noticia, ¿no?, de la pérdida de un familiar, de un ser querido. Para que la gente sepa y también reforzar un poco esta cuestión de la concientización, ¿qué es lo que debemos saber al momento justamente de decidir o no? ¿Qué es lo que debemos saber para donar órganos? Bueno, hoy por hoy la ley Justina, si nosotros no nos expresamos contrario por uno de los caminos legales, por uno de los caminos que marca la ley, y somos mayor de 18 años y fallecemos en las condiciones de ser donantes, para la ley somos donantes. Bien. ¿Eh? Es importante saberlo, por eso también es importante que la sociedad se informe, porque si la sociedad tiene que tomar una decisión, debe tomarlo por una vía legal. Las vías legales son la página del INCUCAI, el 0800 del INCUCAI, los registros civiles de toda la provincia, y acá la ciudad de Paraná podrá acercarse al organismo jurisdiccional, que es el CUCAIER. Claro, es una ley nueva y de verdad que hay mucha gente que desconoce esto, ¿no? Por eso, la gente debe informarse, por eso nosotros también como institución tenemos más que nunca el deber de salir a la sociedad e informarle a la gente esto. Que hoy por hoy la gente, la misma persona es la que debe tomar la decisión y debe dejarlo asentado por una vía legal. Exactamente. La gente, obviamente, como vos decías antes, tiene que tomar la decisión lamentablemente en un momento tan difícil como es la pérdida de un ser querido. Sí. Que es un momento muy difícil, por eso nosotros siempre tenemos un trabajo especial con las familias donantes, que si bien no son ellos los que toman la decisión concreta, son los que apoyan la decisión de ese familiar, de ese ser querido. Estas familias deben entender la muerte de ese ser querido, por eso también es tan importante después de la constatación de la muerte firmar ese acta de defunción, mostrarles a las familias que cuando hablamos de un posible donante realmente estamos hablando de una persona frasecida, eso también debe quedar muy claro, ¿no? Y que hoy por hoy, si bien nosotros trabajamos con las familias donantes, trabajamos para la información de todo esto y no para la toma de decisión. Es por eso que la sociedad debe estar informada, es por eso que cuando uno toma una decisión también es importante comunicarse a la familia para que nuestra familia lo sepa y pueda respetar la voluntad. Sí, y lo importante que se da, por ejemplo, en uno de estos casos que se dieron las ablaciones del fin de semana, uno estaba en emergencia nacional y obviamente lo importante, ¿no?, que es justamente la donación de órganos. Sí, por eso te decía anteriormente, hoy por hoy son más de 7.000 personas esperando un órgano, más de 3.000 personas esperando por un tejido, o sea, son más de 10.000 personas las que están esperando un trasplante para mejorar su calidad de vida en muchos casos, pero para salvarla. En muchísimos otros como estas personas que vemos en las noticias que se trasplantaron, que estaban en emergencia, que estaban en urgencia. Cuando hablamos de una emergencia o una urgencia estamos hablando de una persona que realmente necesita el trasplante para tener su segunda oportunidad, para poder salvar su vida. No solo personas mayores, también niños, adolescentes, a cualquiera nos puede tocar y por eso es tan importante poder entender este tema poniéndonos en el lugar del otro, ¿no? Nos puede tocar ser familia donante, pero nos puede también tocar estar del otro lado, del lado de los receptores. Hoy por hoy los números nos indican esto, que podemos tener más posibilidades del lado de necesitar un trasplante nosotros o alguien de nuestro entorno social o familiar que de ser un donante de órganos. Bueno, y Entre Ríos también, como decías vos, que es una de las provincias donde hay más noticia, información sobre esto, va acompañado también de un trabajo de campaña. Hay un grupo de los payamédicos, los payasol, payamédicos, acá en Nuevo Ya también, cada tanto están involucrándose y están hablando sobre donación de órganos y apuntando sobre todo también a lo que es la donación de médula ósea, otro de los temas donde también por ahí la gente desconoce, pero bueno, que cada vez se va difundiendo un poco más la información. Sí, nosotros como Cucahiel trabajamos fuertemente con la sociedad desde la promoción y la educación. Es por eso que ya hace más de 10 años tenemos el curso docente, nosotros viajamos por toda la provincia capacitando a los docentes para que los docentes puedan transmitir después estos temas en el aula, desde los más chiquitos hasta los más grandes, hemos visto grandes trabajos. Y también, por supuesto, trabajando muy fuertemente en relación con las sociedades civiles, entre ellos los payamédicos, que son un gran soporte para nosotros, igual que otras sociedades que tenemos en la provincia. Mariana, te pregunto por último, justamente Inés hablaba de la donación de médula ósea. En cuanto a donar órganos en vida, para que la gente también tenga en cuenta, ¿qué es lo que, cómo está la, este, referente a este tema, que la gente pueda conocer cómo es y qué es lo que se puede donar en vida? Bueno, los órganos que podemos donar en vida son un riñón, el donante no pierde calidad de vida puede donar un riñón o una afección del hígado, porque el hígado se particiona y se regenera. Esos son los órganos que se pueden donar en vida. Debe existir un vínculo familiar entre donante y receptor. Por supuesto que el donante, como te decía anteriormente, pasa por una serie de estudios donde no puede perder su calidad de vida, pero la persona puede vivir tranquilamente con un riñón. Esto se da mucho por ahí en casos de extrema necesidad cuando son niños, ¿no? Sabemos que a los pacientes pediátricos también por una cuestión de compatibilidad le cuesta más llegar a su tramplante, porque, bueno, también gracias a Dios mueren menos personas menores de 18, ¿no? Entonces los padres, ante esta falta de órganos, donan un riñón o una afección del hígado a su hijo para poder mejorarle la calidad de vida o salvarle su vida. En los casos como, por ejemplo, un tramplante hepático, donde la persona que ha pasado mucho puede ser totalmente sana y puede de un momento a otro tener una hepatitis, por ejemplo, fulminante y necesitar de este tramplante para salvar su vida. Cuando los papás son compatibles y no podemos esperar el donante cadavélico, los papás deciden donar una parte de su hígado. Y con respecto a la medula ósea, que es un tejido, también se dona en vida, no hay ningún riesgo a la hora de la donación. El don es algo muy sencillo, uno se acerca a un centro captador, ustedes en la ciudad de Nueva York ya no tienen centro captador, los centros captadores más cercanos están acá, en la ciudad de Paraná, en el hospital San Martín, donde se dona una unidad de sangre. De esa unidad de sangre se extraen unas gotitas que son analizadas, lo que es analizado es nuestra carga genética, nuestros datos genéticos, y eso es lo que va a este banco mundial, porque el INCUCAI está adherido a un banco mundial, donde por hoy hay más de 40 millones de donantes voluntarios de médula. Si alguien en el mundo necesita un tramplante de médula injusto, es compatible con nosotros, nos van a llamar, nos van a explicar el procedimiento, que es un procedimiento muy sencillo, es un procedimiento muy parecido a lo que es una donación de sangre, conectándose a una máquina que hace la filtración de estas células para el tramplante, que a nosotros como donantes nos regeneran casi en el momento, salimos caminando, realmente es algo muy sencillo, por ahí la gente tiene ciertos miedos, se confunde la médula ósea con la médula espinal, entonces ahí es donde entran los miedos, pero realmente la donación de médula es algo muy parecido a lo que es una donación de sangre, y está salvando nada más y nada menos que la vida de una persona. Bien, y una persona en el mundo. En el mundo, sí, sí, porque es tan difícil encontrar un compatible de médula, que es por eso que el INCUCAI, junto con 30 países, se adhirieron y crearon este registro mundial de donantes de médula. Nosotros acá en la provincia de Entre Ríos hemos tenido donantes compatibles para otras personas en el mundo, y así al revés también. Acá en la ciudad de Paraná, por ejemplo, se tramplantó una chiquita y salvó su vida gracias a un donante brasilero. En la costa del Uruguay hay un chico que se tramplantó gracias a una donante alemana. Entonces, son más posibilidades, si hay más gente, más posibilidades tenemos todos. En el caso de cursar una enfermedad en la sangre, como puede ser una leucemia, una anemia severa que necesitan de un tramplante, de encontrar a nuestro donante compatible en el mundo. Qué bueno. Mariana, ¿cómo se ponen en contacto con redes sociales? Facebook, Comunicación Cucair, es una manera de llegar a ustedes. Exactamente, ahí estamos todo el día conectados. Respondemos en el día a las necesidades de la gente, el info cucair, arroba gmail.com, también el mail. Pero bueno, hoy por hoy con las redes sociales nos mantenemos siempre en contacto. Es verdad. Mariana, desde ya, muchísimas gracias por tu tiempo y como siempre, por la información y el trabajo que realizan desde el Cucair. Así que bueno, ya seguramente mantendremos contacto más adelante tratando de fomentar y de informar y comunicar referente al trabajo que se hace desde el Cucair. No, gracias a ustedes. El espacio en los medios para nosotros siempre es muy valioso. Así que gracias a ustedes por este momento. Saludos al equipo. Gracias, Mariana. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Bueno, ahí charlamos.